El Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina posee una valiosa colección de 11.000 obras, en su mayoría europeas y argentinas, que la convierte en el patrimonio artístico y público más importante de América Latina. Uno de los mayores atractivos culturales del país sudamericano se encuentra en el barrio de Recoleta, zona turística por excelencia de esta capital, y ocupa un antiguo inmueble que fue construido en 1870 para albergar a la empresa estatal obras sanitarias de la nación. En el recorrido por las amplias salas, el espectador se da cuenta de inmediato de la valía del acervo obtenido por el museo, ya que lo mismo se topa con esculturas de Rodin, que pinturas de Edgar Degas, Edouard Manet y Agus Renoir, así como Paul Gauguin. La cifra histórica de asistentes la mantiene una exposición pictórica de la argentina Antonio Berni, que se realizó en 1997 y que reunió a 360.000 personas en un solo mes. La paradoja del museo es que lo extenso de su colección y lo reducido de su tamaño impide que haya espacio suficiente para mostrar todo el material, déficit que se intenta resolver con la exhibición digital de 2.000 obras en su página web. Entre las muestras temporales actuales destaca una dedicada a Shul Solar como homenaje a los 130 años del nacimiento de este artista plástico que fue protagonista de la vanguardia argentina del siglo XX. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.